Aquí está el balcón donde se puede ver la ciudad, hay un comedorcito donde es rico por la mañana uno levantarse y mirar digamos que el sol está saliendo y tomarse uno un cafecito o un jugo, eso me parece encantador. La sala básicamente está el blanco, el negro y el plateado, son colores muy básicos, me gusta mucho, yo no soy así como de poner cositas sobre mesas sino que me encanta digamos la lámpara y la mesa sobria y limpia. Al ladito de la sala tengo el comedor, es un espacio muy importante para nosotros, sobre todo pues para mí que soy todavía de la familia conservadora. Y bueno aquí me gusta como decorarlo con fruticas y si no hay frutas pues entonces dejo solamente la bandejita ahí plateada que haga el juego con la lámpara que me encanta. Está el espejo, que rico para una mujer antes de salir y siempre venir. Mi cocina que siempre tratamos de que esté supremamente limpia a toda hora del día y aquí pues no soy mucho como de decorar neveras ni nada de eso pero esto es súper importante porque mi hijo con esto le recuerdo que la comida siempre es en el comedor, que no es en el cuarto y mucho menos viendo televisión. Bueno este es el tercer cuarto, cuarto de huéspedes, aquí es donde viene siempre mi familia, mi mamá, mis hermanos, es un cuarto muy básico como todo lo que está en el apartamento, siempre aquí los tendidos son blancos o son beige o son café, siempre están en esas tonalidades, ahí sí mucho una mesita de noche, una silla, un televisor y paré de contarnos. Este lugar me encanta además porque casi siempre lo transformo cuando quiero relajarme, hacer una meditación, orar, estar tranquila, corro a ese mueble para allá, lleno esto de almohadas y tendidos y pues es un lugar rico y relajante para uno disfrutar y encontrarse con la paz interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!